¡Adiós! 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 ¡Ó! ¡Ven! ¡Increíble! ¡Adiós! 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 ¡Hoy me diga cualquier cosa por volver! ¡Nos Smart! Y ahora el día no quiero estar conmigo Y ahora me siento sin amor Y ahora tú también Y tú siempre da razón Siempre estás, siempre estás Siempre estás Ha fallado en tus palabras Ni sabernos perdonar Qué fácil era haber dicho Que lo siento Son dos sencillas palabras Fáciles se pronuncian Que las dice primero Sueles cerca a mamás Y la vara es la luz Y de ti Me espera Cada vez En la vida, media vida Por lo que dejare Y el lugar Y el mundo Amor Y yo me siento sin amor Y yo no quiero estar conmigo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!